Primera Feria Ganadera y Campesina en Acacías, durante los días 30 de noviembre, 1º y 2 de diciembre. Exposición de bovinos y mercado campesino, Alborada, Parrando Llanero, Cabalgatas, Tarde de Toros Coleados. La Feria Ganadera Campesina es en Acacías, Complejo Ganadero. Disfrute de la noche ganadera, muestra gastronómica, tradiciones y rumba campesina. Invita a Administración Municipal, la decisión correcta.